Estamos con Cati Molina. ¿Cómo estás, Cati? Hola, gracias, soy invita. Amiga personal, te voy a decir, ¿ah, para tu valente? ¿Te puedo decir la amiga de eso o no? Sí, por supuesto. Ya, porque la Cati está organizando el sexto festival de Teatro Infantil Tres Visiones que se va a realizar acá en la Casa de Arte, Diego Rivera. Sí, mira, bueno, no lo aviso yo, soy, bueno, la ideóloga de este proyecto, pero lo organiza el Centro Cultural Calioscopio y es el sexto año. Ya, el festival, estoy muy orgullosa de este festival, que es único, es único en la región. No hay ningún otro evento que sea destinado para el público infantil, menos con Teatro Infantil. A ver, tú infantil, ¿a qué te refieres con infantil? Teatro infantil me refiero a que hay obras de teatro, ya, con contenido, en este caso es un homenaje a Víctor Jara, a Violeta Parra y a Vicente Buidoro. Son obras de teatro que son con contenido y son para niños. O sea, me refiero a niños del primer ciclo de Defensa Básica al segundo ciclo de Defensa Básica. Y incluso hay una obra en la que se va a presentar el día lunes, Violeta Latís Pireta, en el Teatro Diego Rivera, a las 10 horas. Y esa obra también es para niños pequeños. Yo hablé con la directora de la compañía, la compañía diante de leche de Santiago, y me dijo que sí, que perfectamente la obra se acomodaba para niños pequeños de Pekín, Pekín, Pekín. A ver, dice, mira, según lo que puedo ver aquí en el programa, es compañía de Santiago, compañía Omoi... Omoi, claro, compañía de Santiago. Santiago, compañía de Santiago, después del miércoles, compañía de Santiago. Santiago, Puerto Montt y Valdivia. Lo que pasa es que, mira, este festival no es un festival, por así decirlo, un festival por hacerlo solamente, sino que año tras año ha ido cambiando las temáticas. O sea, estaba en el sexto ya. En el sexto, está grande, mi niño ya cumplí seis años, entonces... ¿Tu bebé? Mi bebé. Entonces, este año, el festival es un homenaje a tres artistas muy importantes, se están hablando de la etapa de Vistrojar, y las obras tienen esa temática. Entonces, el Centro Cultural Calioscopio convocó a través de Internet a todas las compañías de Chile que se inscribieran y postularan con obras que tuvieron esta temática. O sea, no es un festival por así decirlo, ya, hagamos un festival y listo, estábamos. No, tiene temática, y van ahí cambiando año tras año. Entonces, este año ha sido, igual, muy honroso para nosotros hacer este homenaje, y a la vez muy ambicioso, porque estamos hablando de tres personajes muy importantes. O sea, estamos hablando de Violeta Parra, de Víctor Jara y de Vicente Guiobro. Entonces, transmitir la vida y obra de estos tres personajes a los niños, igual es un desafío. Entonces, la convocatoria que nosotros hicimos fue muy minuciosa, o se llegaron compañías a otras compañías con tres temas. Nosotros tuvimos que decidir dentro de las compañías que postularon cuáles eran las que se acomodaban dentro de la temática que nosotros estábamos indicando. Y llegamos a esto, pues, a estas compañías que están ahora en este festival, que son compañías profesionales. Acá, en Puerto Montt, la compañía Teatro Verde, con historias de Luchín. Y de Valdivia viene el Centro Cultural Violeta Parra con la obra La Niña Violeta, que es un libro. Que los niños lo... A ver, el horario es a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Sí, mira, esto está dirigido básicamente al público escolar. Escolar, perfectamente, sí, al público escolar. Mira, el lunes 19, en el Teatro Diego Rivera, vamos a comenzar a hacer un lanzamiento del festival, la apertura con Violeta Lapis Pireta, de la compañía de teatro Diente de Leche, de Santiago. La función comienza a las 10 horas, convocamos a los colegios a las 9 y media para que se ordenen en el teatro. Y convocamos a todos los que... Para que se ordenen. Por los 10 minutos para que se ordenen los niños. De todas las edades, entonces, igual, bien emocionante porque hay niñas que buscan igual al teatro, o sea, hay niñas que no cambian todo esto. Pero por supuesto, hablábamos con el César de Gómez que estuvo hace instantes acá, y es porque los niños no saben, no les enseñan. ¿Ese es el tema? No, no les enseñan. Y la verdad es que invitamos a todos los colegios municipales, primero que todo, porque esta es una actividad que nos apoya el DEM, la Dirección de Educación Municipal, y se inscribieron bastante, aunque esperábamos, no, hubo algunos colegios que no entiendo por qué, decían, no nos interesa, tenemos muchas actividades, yo no entiendo que tanta actividad tiene Puerto Montt para los niños, y más encima con teatro, siendo que en nuestra ciudad los niños van dos veces al año al teatro. Entonces, esta es la fiesta del teatro infantil en Puerto Montt. Yo no conozco ninguna otra actividad que sea para los niños de Steinbach, entonces, es una invitación, todavía hay cupos, ojo, todavía hay cupos para la función de la tarde, que es el paracaídas rojo, comienza a las 14 horas, en la compañía de teatro con Móvil de Santiago, que es una adaptación de esta sol. A ver, por ejemplo, las mamás que nos escuchan, o las abuelas que nos escuchan, o abuelos, o papás que quieren ir con sus niños, y quieren ir en forma particular. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Sí? ¿A que la hija de Mauri de pronto se puede interesar? ¿La puede? Sí, están todos invitados al Teatro de Oliveira, todavía quedan un espacio, sobre todo para las sesiones de la tarde, y para los contactos pueden llamar a los siguientes teléfonos, el 710187, y el 9, el 2549421, o al correo cccalidoscopio arroba dime punto com. Y eso, también, por ejemplo, o sea, las personas son gratuitas para los niños, y son compañías de teatro profesionales.